Las formas... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Enterado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es el momento de compartir con la familia, de recobrar nuestros valores para editar juntos un mejor futuro. Que en esta Navidad, los hogares de Nuevo León se iluminen con la luz de la esperanza. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!